Hola amigos de Juegos Sujetos y Coleccionables, soy Omar Frutzi Carrasco y nos encontramos en Souvenirs, una tienda muy bonita que se encuentra sobre Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Coyoacán. Para allá queda Metro Tasqueña, van a ver ahí un Banamex muy grandote. Del otro lado está el Centro Cultural Veracruzano, a unos cuantos pasos, y es la referencia más fácil para que ustedes puedan venir a conocer este lugar. Pero ¿qué hay en Souvenirs? Es una tienda que ya tiene varios años y que la verdad a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho y ya teníamos muchas ganas de venir a conocerla, pero ¿qué les parece si nos acompañan? La tienda no es muy grande, eso sí es importante destacar, que no es muy grande, entonces la van a recorrer de volada. Lo que sí es grande es la variedad de cosas que van a poder encontrar. Empezamos con los Plush Toys, que ya saben que estos animalitos de peluche son maravillosos. Aquí tenemos un oso hormiguero que le gusta a Bernie. ¡Hola Bernie, yo soy el oso hormiguero! Y tenemos muchos animalitos muy padres, leoncitos, tigres, por ahí había animalitos aves, hay algunos dinosaurios, hay un ornitorringo, hay mamuts, hay perritos, aquí tenemos un putul, perrito putul, aquí tenemos una bonita tarántula, muy grande y muy peluda, y bueno, muchos animalitos diferentes. Tenemos aquí una melusa, de estos que te tocan y te matan rápidamente. Hay más Plush Toys, más animalitos de estos que son como... Este tipo de figuras me recuerdan mucho a las que encuentras en los zoológicos, en los museos, en los parques de diversiones y demás. Y bueno, para que no vayas hasta allá, te das una vuelta aquí a Miguel Ángel de Quevedo a Souvenirs, y encuentras todas estas cosas que además están muy padres. Tenemos, por ejemplo, estos son para niños pequeñitos, son rompecabezas, para edades de dos años en adelante, que están muy padres para que los niños vayan desarrollando ciertas habilidades de reconocimiento de imágenes y psicomotrices. Hay rompecabezas de Ravensburger, hay rompecabezas más pequeños, está Puzzle Ball, hay juegos, hay rompecabezas para niños pequeños, para niños grandes, hay otros Plush Toys más pequeños. Y puedes encontrar, todo obviamente enfocado o dirigido a la naturaleza, como podrán ver, bueno, aquí hay unas varas y hay una súper anaconda aquí colgada, y hay aves, pterodáctilos, distintos animales. Todo tiene que ver con la naturaleza y con la biología, cosas muy bonitas. De este lado vamos a encontrar, miren los puerquitos, están re preciosos. Tenemos velas, estas son velas aromáticas que cuestan 30 pesos la chica, 60 pesos la grande, nada caras. Una lagartija, para que no las anden apedreando, aquí hay unos bonitos animalitos lagartijosos. Y tenemos por acá de este lado, dejo me paso por acá porque de repente como estoy alto te choco con las cosas. Tenemos tazas, aquí en la tienda van a encontrar tazas, van a encontrar rompecabezas pequeñitos, juguetes por ejemplo, esto es para que excaves tu propia roca y encuentres tus fósiles, para que hagas tu propio cristal de roca, que crece y crece y crece y crece. Experimentos de ciencia, juegos de mesa, rompecabezas de otro tipo, tenemos aquí para que hagas tus cositas así como con plastilina y masita, muy padres. Mosaicos de ventana, relojes, tarjetas, estos son encontrar un esqueleto de un dinosaurio, estos son padrísimos, son fósiles y aquí puedes encontrar los esqueletos de dinosaurios y están muy bonitos para que juegues a todo esto. Estos son rompecabezas en tercera dimensión de cristales, están muy padres también. Y bueno, hay muchas cosas, hay animalitos en paquetes y demás. Tenemos la zona de cosa barata, te gustan los insectos, la libélula, te gusta el pececito, le gusta la morsa, está increíble, vean, no más que chulada. Las tortuguitas, las arañas, los perritos, las lagartijas, los esqueletitos, los extraterrestres, los chapulines, todo esto cuesta de a peso y de a tres pesitos las figuritas, muy bonitas, muy baratas. Tenemos, estas son gomas, gomas de borrar de animalitos, cuesta de 65 pesos la bolsita. Llaveros, plumas, animalitos, por ejemplo, estos son mini, safari mini lock, cuestan 15 pesos, pero vean por ejemplo el detalle, vamos a jalar aquí un tiburón. Tiburón, esto es una ballena, perdón, una ballena. Uy, esta ballena está cantando, chaval. Se perdieron de mi melodiosa voz de canto. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, para todos quieren hacer un día un diorama de Batman, comprar murciélagos, ahí está el murciélago, y vean la calidad de la melcocha, súper bien detallado. Ah, mire usted qué bonito, mariposas, ranitas de estas venenosas que en la vida real, si ya la tuviera yo en la mano, ya me hubiera cargado la rana. Aquí hay unos dragoncitos, ya saben, cosas que encuentra uno en la naturaleza. Estos los encuentra uno ya por Tlahuac, todavía ve unos dragones de este tipo, changuitos, más changuitos. Tigres, aquí hay unos tigritos también muy bonitos. Nada más, qué cosa tan preciosa del tigrito, ahí está la miniatura. Unas suricatas, para las personas que les gusten las águilas. Irá, ahí están las águilas. Y otros animalitos más que están padrísimos, que puedes coleccionar. Aquí está la línea Papo de dinosaurios, que está espectacular. Aquí hay un animal de estos voladores. Y que de esto, bueno, pues hay todo un programa de juegos ueds y coleccionadores que van a poder ver. Es una entrevista muy padre. Miren nada más, qué chula. Con Andrés Bolaños, que es quien trae... Hola, yo soy el tiranosaurio y me voy a extinguir. Y hay muchos animalitos estos que están padrísimos, muy bien hechos. La verdad es que el nivel de detalle de las figuras de Papo es excepcional. Está muy por encima de lo que ustedes podrían imaginar, pensar y o suponer y o esperar. Y bueno, pues también hay unas cosas aquí muy bonitas que son estos guiñoles. Son de ideas, que están muy bonitos. Para que ustedes jueguen con los niños. Hola, soy un tigre y como tigre voy a jugar a... Ahora me ven, ahora no me ven, ahora me ven, ahora no me ven. Y cosas así muy tiernas. O puede jugar a la cacería. O cosas bonitas que hacen los tigres en la naturaleza. Tenemos aquí unos abechuchos muy padres. Déjenme poner acá el tigrito porque está muy bonito y no lo quiero romper. Estos abechuchos están muy lindos porque hay unos móviles. Y bueno, oigan. No los de acá porque luego le amarra uno y ya le echa perdón la vida. Y han de saber que son cantos reales de la naturaleza. Y demás, o sea, estas abechuchas en la naturaleza sí cantan. Son de esos animales que luego escucho en mi casa en las mañanas. Así que no sé qué son, pero están haciendo esos ruidos. Ahí guiñoles, están muy bonitos. Aquí hay animalitos de... Esto es una como mantarraya, está bien padre. Aquí hay otros animalitos más tiernos. Un cangrejito playero. Una tortuguita que está muy linda. Aquí hay una especie como de delfines. ¡Ah, hay una langosta! No manches, la langosta es la una. Miren, nada más que bonito está la langosta. Para que no se la coman y mejor se la lleven en un llaverito. La verdad está muy lindo, muy padres. Más pajaritos con cantos reales, llaveritos. Unos libros que están... Miren, aquí hay unos animalitos que son como artesanales. Estos no sé la verdad de dónde vengan. Dice... Ah, vamos a ver qué es aquí. Dice... Thanks for supporting Primat Conservation. Ah, gracias por apoyar la conservación de los primates. Supongo que esto, al momento de comprarlo, obviamente tiene alguna causa, un beneficio extra. Seguramente con las personas que los elaboran porque parecen hechos de materiales muy naturales. Fibras, aquí hay, por ejemplo, unos libritos muy bonitos que te ilustran zonas del Golfo, del Caribe y qué es lo que puedes encontrar en México y qué tipo de fauna, flora vas a descubrir en esos lugares. Y trae información muy padre, de una manera muy gráfica y muy linda. Tienes, por ejemplo, libros acerca de biodiversidad, hay guías de campo, hay por ahí creo que también libros de fotografías y demás. Y playeras, playeras y cojines, todos con motivos pues más de cuestiones, algunas prehispánicas, otras de naturaleza y demás. Pero todo enfocado a los animalitos y cosas parecidas y similares y creo que ya valí gorro porque se me acaba de subir una rana de esas que son ultra venenosas y seguro me va a picar o me va a chupar y me va a asesinar. Tenemos aquí bonitos cojines de animales que están padrísimos, hay cocodrilos, hay ositos, hay como leones. Las playeras están bonitas, muy bien estampadas, animalitos. Playera de tu perro favorito, por si tienes tu perro, te lo vas a encontrar ahí, te va a encantar. Más figuras de papo de este lado también. También hay algunas otras figuras también de la marca Schlein que también son de salemás. Pero la verdad es que las chidas son las de papo que están viendo ahorita ustedes a cuadro, que están más que hermosas y espectaculares. Y que la verdad vale mucho la pena que les den la oportunidad. Figuras que van desde los 100 pesos hasta los 600, 700 pesos. Las más caras que son los dinosaurios que tenemos por acá de este lado. Vienen una figura por ejemplo, no sé, como estas, ¿no? Un tigre, por aquí lo habíamos... Leones, por ejemplo, que cuestan como entre 250 a 300 pesos. Algunas otras tigres que cuestan 300 pesos y demás. Pero bueno, pues dinosaurios que vas a encontrar aquí de 700 pesos. Por ejemplo, miren este, que es el T-Rex verde. Está en 699. El Brachiosaurio está en 1049. Pero son figuras muy grandes, muy bonitas y con mucho nivel de detalle. Mucho mejores que las de Schlein. Tazas que están padrísimas, artesanales. Voy a tomar una para... Miren nada más, qué hermoso trabajo. Qué bonito trabajo el de esta taza. Para todos aquellos que son amantes de la naturaleza. Además está hecha en México. Ya saben que lo ha hecho en México. Está bien hecho, dijera el comercial. Vengan a la tienda. Aquí también hay dragones de distintas marcas y demás. Caballeros. Bueno, un montón de cosas muy bonitas. La verdad es que es muy recomendable. Souvenirs al sur de la Ciudad de México sobre Miguel Ángel de Quevedo. A dos pasitos del Centro Cultural Veracruzano. A casi nada del Metro Tasqueña. Y vamos a poner ahí, yo creo que en el Facebook también, la dirección exacta para que la puedan visitar. La conozcan y aprendan un poquito más acerca de la naturaleza. Traigan a sus hijos, traigan a la familia para que vean las cosas bonitas que hay en este... En este lugar, en torno al cuidado de la naturaleza y cómo preservarla. Es una manera de hacerlo a través de la educación y del conocimiento de estas especies tan hermosas. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos a despedir. La verdad es que estuvo muy padre. El día estuvo muy bonito aquí en Souvenirs. Y allá en la cámara estuvo Bernardo Méndez. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco. Muchas gracias a toda la gente de la tienda que nos dio el permiso de venir a grabar y pasarla super bien durante un rato. Nos vemos la próxima en Juegos Rujetes y Coleccionables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!